Música Hemos hecho un circuito para que Blanes sea como, yo que sé, la cuna del padel surf en Cataluña, la vila del padel surf. Hemos hecho todo hasta el delta del Tordera, los hemos metido en Costa Arava, en el templet del Jardines Marimurtra, hemos ido a Sagulla, acabando en este puerto con estas instalaciones, es súper chulo. Música Nos ha respetado mucho, la verdad que aquí siempre entra viento a mediodía, y bueno, se preveía que entrara, pero al final nos ha respetado. Cuando entra viento se complica un poco el mar y tal, pero en este caso ha habido un mar tranquilo, plácido, hemos podido remar bien, buenas paladas, la tabla deslizada bien y la verdad que ha sido agradable. Música Fa un año y medio que he comenzado con este esporte, y la verdad es que cada vez, cada campeonato, he visto la evolución. Cuando surs de aquí es muy diferente, porque combateces con muchas más noyes y el nivel es alto. Y bueno, también estoy contenta de estar aquí competiendo en la categoría elite, bueno, la verdad es que es muy gratificante poder estar en un esporte nuevo y conocerlo y mejorar. Sí que hay momentos que baixes una mica el ritme o has de saber dosificar-te, porque si la carrera son 12 kilómetres, es larga y has de tener, sobretot, espais de temps, de bajadas de ritme y pujadas, porque si no puedes, bueno, puedes caure o al contrario, ¿no? Pero es importante trabajar a la mente y saber dosificar-te la fuerza, porque el recorregut no deja de ser larga distancia. Traer aquí el campeonato de España de autonomías, que sería una pasada con más de 300 inscripciones, y ya si puede ser una de circuito internacional de paddle surf, que Sub1 colabora con ellos, pues ya sería lo máximo.